Y otro de los productores que está empezando y está sabiendo Pues lo difícil que es esto de comenzar una empresa Es la empresa 100% muy buena Muy buena ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué os dedicáis? Porque creo que habéis juntado muchas cosas, ¿no? Para que el producto llegue a casa en una preciosa caja para regalo ¿Tenéis varios productos? Cuéntame un poquito Bueno, en realidad nosotros surgimos de una idea de hacer un regalo a unos amigos de Salamanca Que íbamos a las tiendas y nos encontrábamos que te daban un queso de palencia Que igual era buenísimo O un vino de Valladolid Pero claro, decíamos, ¿cómo la gente puede saber que en Burgos hay productos que sean 100% de Burgos? Y de ahí surgió el nombre Y hacer unas cajas regalo para que la gente viera que era perfectamente de la tradición burgalesa Entonces, la idea original era hacer dos cajas El menú para dos, que tiene una conserva de olla podrida Que ya viene cocinado, sin conservantes, con chorizo, morcilla, costilla, solo para calentar y comer Y que amarida muy bien con un crianza ¿De ahí orente? Sí, de la zona de Roa Porque siempre elegimos, nos gusta elegir ese tipo de bodegas o queserías que sean muy familiares Porque vinos en Burgos hay, pero para aburrir Pero la zona la teníamos muy clara Entonces, es verdad que esto lo ha elegido la gente Porque mediante catas de conocidos o de gente que para nosotros tenía buen gusto, buen paladar Pues lo han elegido ellos Entonces, teníamos la conserva, el vino y la cuña de queso añejo Que es un queso de leche cruda de oveja, de una quesería muy familiar Y luego surgió, pues la otra caja Porque claro, la gente nos decía, ¿y dónde está la morcilla? Entonces, hicimos la caja picnic Que esta caja la tenemos ahí arriba Que es de color marroncito Donde ya metimos, pues un vino que es un roble Con una cuña de queso semicurado Y luego la morcilla de Burgos en tripa de cerdo natural ¿Cómo tiene que ser, verdad? ¿Cómo tiene que ser? ¿Y cómo tal va la empresa? Lleváis muy poquito, ¿no? Pues llevamos, no llevamos un año Y en realidad, es verdad que la imagen para nosotros tiene mucho poder Y bien, en realidad vamos muy bien Porque claro, se trata también de darnos a conocer Que es muy difícil las ventas Pero yo creo que poco a poco, yendo a muchos sitios Y moviéndonos un poco, la gente lo está gustando mucho Y el apoyo de Burgos Alimenta, ¿no? Eso sobre todo Porque nosotros sin Burgos Alimenta no haríamos nada Lo tengo que decir desde aquí Así que muy bien, para nosotros es un lujo estar aquí Porque aunque lógicamente no te reporta nada monetario Pero la verdad es que los contactos son estupendos Así que muy bien Pues nada, que sigáis siendo 100% Muy bien, muchas gracias Y nos animamos a ello Gracias Venga, nada, tío Venga, nada, tío